Si te arrancan la esperanza, cachetazo, házeme caso y aguanta No te limes más, si te peinan, raya al medio los balazos Házeme caso y aguanta, no te enloquezan Si estás cansado de tanto pire y empujar puertas, compadre Que dicen tire, enténdeme, que esta vida impiloteable Inescrutable, inevitable, no te va a dejar en paz Si San Pedro te ha bajado de un andazo, házeme caso y aguanta No le reces más, y al infierno no le sobra ni un pedazo Házeme caso y aguanta, que vas a ir igual Ya nadie vuelve del paraíso Ni suelo, compadre, que está indeciso Enténdeme, que esta vida impiloteable Inescrutable, inevitable, es más peor que el más allá Y se labura todo el día Buscando un mango para el par Para morfar y no morirse Y así volver a trabajar Así Así no se puede, negro Estás cobrando el jornal bien por esto, vos no Yo arreglo cualquier cosa con el sindicato, no te da problema Y así volver a trabajar Si te arrancan la esperanza, cachetazo, házeme caso y aguanta No te limes más Si te peinan, raya al medio los balazos, házeme caso y aguanta No te enloqueza Aún te lloré Igual no hay torta Podés reír, llorar, bailar, que a nadie importa Enténdeme, que esta vida impiloteable Escrutable, inevitable No te va a dejar en paz Enténdeme, que esta vida impiloteable Lo indescrutable es imposible De pilotear